El gobernador del Departamento de Arauca entregó un balance del Consejo de Seguridad realizado por el Ministro de la Defensa en Arauca. Una de las conclusiones fue el anuncio de recompensa para los cabecillas de las disidencias de la FARC y del ELN. Escuchar a las diferentes autoridades competentes sobre los grupos al margen de la ley y podemos resaltar que por parte del Ministerio de Defensa se incrementó la recompensa por ciertos comandantes del Grupo Armado Organizado Residual de Ejército de Liberación Nacional. Se le solicito también al señor Ministro un aumento en el tema de inteligencia en el Departamento de Arauca para que contrarrestara esta acción de violenta y esperamos que estos compromisos se cumplan a cabalidad con la intención de poderle entregar a los colombianos noticias positivas de nuestro Departamento de Arauca. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que las tres personas que fueron asesinadas en esta región del país fueron secuestradas en otro departamento y luego asesinadas en Arauca. Lo que se pudo analizar es que eran unas personas que habían sido secuestradas en Norte de Santander y que desafortunadamente se encontraron sin vida aquí en nuestro Departamento de Arauca. No conocemos más detalles al respecto, desconocemos las causas de su secuestro. Sabemos que eran de origen de Norte de Santander, pero no tenemos más conocimiento al respecto. El primer mandatario de los araucanos señaló que las cinco personas que fueron asesinadas en la vereda Sinaruco en el área rural de Arauca no son oriundas de esta región del país. De las cinco personas ya fueron traídos, en este momento se adelanta el tema de todo el tema criminalístico con la intención de poder esclarecer el origen de estas personas. Hasta el momento no se conocen familiares, se desconoce. Lo que sí se tiene claro es que no son del sector, no son del municipio de Arauca, no son del departamento de Arauca. Esperamos, una vez se termine este trabajo por parte de Medicina Legal, poderle entregar a las autoridades el origen, la nacionalidad y el nombre de cada uno de estos cuerpos que se encontraron. Según el Gobierno Nacional, que con la dictadura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no existe ningún tipo de cooperación con las autoridades venezolanas. La situación de Venezuela nos afecta muchísimo y esperamos que ojalá se pueda terminar esa situación que vivimos aquí en la frontera, porque desde que no haya una cooperación por parte del Gobierno venezolano, va a ser muy difícil poder contrarrestar este accionar violento en nuestro departamento. Ahora se espera que los anuncios del ministro de la Defensa realizados en este Consejo de Seguridad el fin de semana se cumplan en esta región del país.